Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Flame Móvil. Queremos agradecer a los más de 100 suscriptores y para eso está Juan en Plaza Play. Hola Juan. Hola Moni, estoy aquí en Plaza Play. Fijate detrás mío lo que hay, esta enorme torta que la verdad es mucho más alta que yo y debería estar en el récord Guinness. Entonces, Moni, quiero agradecer a los más de 100 suscriptores que nos dieron su apoyo. Acá en Plaza Play de a poco se va llenando de gente. Están todos invitados a poder disfrutar de esta enorme torta. Te paso el chivo, esta torta lo hizo el rey de la torta, acá a dos cuadras de Plaza Play. Y acá a mi lado, Moni, está nuestro compañero Pedro, esta vez en un lugar totalmente distinto. Pedro, ¿cómo estás? Bueno, es rarísimo tener que entrevistarte a vos. Hola Pedro, qué raro, ¿qué haces ahí? Hola Juan, hola Moni. Esta vez estoy en Villa Play porque vine a visitar a mi familia y de paso trabajando porque los periodistas nunca paramos de trabajar. Tenés razón Pedro, el noticiero nunca para. Por eso ya que estás, contanos del clima. Te cuento, Moni, que en el norte sigue el frío cada vez más intenso. En el centro, por suerte, cesaron las lluvias, pero no se acomoden porque a mediados de la semana va nuevamente a llover, pero no con intensidad. En el sur siguen las nevadas, pero habilitaron el tercer nivel de las montañas, Moni, para que la gente pueda esquiar. Muchas gracias Pedro y Juan. Vamos a volver al móvil. Esta mañana Juan estuvo en una exposición en la Fundación Telefónica. Vamos con la nota. Hoy estoy en una exposición llamada Conectados. Una mirada en la tecnología que nos acerca, desde el crecimiento de los pueblos y de los países, cómo los sistemas de comunicación evolucionaron hasta alcanzar los hogares y la vida de las personas, modificando sus costumbres, actividades y relaciones sociales. Detrás mío tengo una maqueta digital con visualización a través de video mapping de la ruta de los componentes por donde transitan los servicios de comunicaciones. Y la verdad sí, estamos demasiado conectados. La gente casi ni te mira. Cuando vas por la vereda van mirando su celular y te chocan. Subís al subte y todos están embobados con los celulares. Si te caes al piso, te vestís ridículo, ya tampoco te miran. No podés llamar la atención de ninguna manera. O sea, se perdió la comunicación oral. Si tenés tu casa de dos pisos, tu hijo te manda un mensajito por WhatsApp desde el piso de arriba para que le subas la ropa. La verdad estamos demasiado conectados. La verdad que tiene razón Juan, se va perdiendo la comunicación en vivo y en directo. Y también la escritura, porque ya casi no se escriben cartas. Volvamos al móvil con Juan. Bueno, Moni, como dijo Pedro, un periodista nunca para de trabajar y por eso que está a mi lado la doctora Brown. Hola, doctora. Hola, Juan. Hola, Moni. Doctora, aprovecho que está aquí para preguntarle sobre la evolución de Jack Grimm. Una ironía, ¿no? Porque su apellido es Grimm. Grimm significa verde en español y el hombre está verde. Bueno, les paso a contar que la verdad va evolucionando. Encontramos por suerte un antídoto que poco a poco está devolviendo su color. Por ahora, las manos ya están tomando color normal. Y en el habla, doctora Brown. Ya no gruñe, pero no se le entiende nada todavía. Bueno, doctora, no le hago perder más tiempo. Muchas gracias. De nada, Juan. Bueno, Moni, aquí está el testimonio de la evolución de Jack Grimm. El hombre que en un comienzo pensamos que era un zombie. Y que tiene una historia de novela. En donde en algún momento haremos un especial. Tal vez con actores. Porque es bastante interesante su historia. Volvemos a estudios, Moni. Pero me voy a quedar comiendo esta torta que se ve buenísima. Y no te preocupes, Moni, que te llevo una porción. Gracias, doctora Brown, por darnos su testimonio. Y Juan, voy a esperar esa porción de torta. Bueno, se nos acabó el programa. Que tengan un buen día. Y no se olviden de suscribirse para ver más Noticias Playmobil. Chau.